... ... ... ... ... ... Muchas gracias. No se entiendo, hay una revolución, otro paso. Se está hablando de un Viper con motor Cheetah. Se está hablando de un Viper con motor Cheetah. Se está hablando de una victoria que baje Manuel a Jet Central. Estamos viendo un 8 cubano con un rollo de dos puntos, dos cuartos. Se perfila para hacer un pase sobre la pista. Un rollo muy bonito de cuatro puntos. Perfecto. Un aplausito al rollo de cuatro puntos. Un aplausito. Aplaudan, aplaudan. Por favor, anímenlos. Anímenlos. Todos los pilotos, toda la gente que hace posible este evento. Les damos las gracias por estar aquí, por animarse. Sabadito, alegre. Mañana bonita. La verdad es un pase en invertido, veanlo. Perfecto. Un aplausito a ese invertido. Muy bonito, muy bonito. Que me están contando chistes. Que me están contando chistes o algo. Bueno, en la baja, perfecto, sobre la pista, sobre el chico. Que bonito. Muy bonito. Muy bien, Manuel. Muy bien. Otro rollo, ahora va invertido. A repetición. Aciende, aciende. Tiene 145 grados. Controlo dos puntos. Marcau. Acau. Otra izquierda. Matizas. Otro, no. La potencia. Tiene muy bien. Fuga. Asamblea de arroyo. ¿Por qué? Lo sube tanto que allá arriba Se le forma hielo A los winders Y ahora ya a una velocidad media Vamos a ir volando Sacando el freno de autorizaje Y un hotel Acá vamos a ver Gear Pass Rolando Tres verdes Tres de tren De atarvesaje abajo Con muchos verdes Pasa a través del motor de viraje Iniciar viraje a pierna base Se posa Bravo Un aplausito Muy bien Manuel Bien Manuel No quiere gastar en sus llantas Por eso no lo